La Unidad de Seguridad del Estado de la Policía Nacional del Perú y la Direza realizaron un operativo inopinado a los puestos de venta de condimentos sazonadores del Mercado Raes Patiño y Mercado Mayorista. Sí, efectivamente estamos haciendo acá un operativo conjunto, ¿no? Para ver que en los centros donde venden abarrotes, se estén vendiendo bien, correctamente bien, con registro sanitario, no estén vencidos, ¿no? Y no están malogrados, ¿no? Y para el consumo humano, ¿no? Encontrando chancacas sin el registro sanitario y sazonadores con fecha de vencimiento pasadas siendo decomisadas. Ahora, ¿qué se puede encontrar en estos establecimientos en los cuales ya han sido intervenidos? Bueno, chancacas, otros productos que no están aptos para el consumo humano, ¿no? La Fiscalía de Prevención del Delito y el Ministerio Público participaron en este operativo inopinado a fin de salvaguardar la salubridad de las amas de casa, quienes vienen visitando dichos centros de abasto. Estamos encontrando productos ya vencidos, como son algunos sazonadores, después también las famosas chancacas, que anteriormente ya le hemos dicho a los señores que si van a comprar estas chancacas, que pidan su proyecto sanitario, puesto que está pasando por un proceso ya industrial esta chancaca. Pero no hacen caso a misos, siguen trayendo, siguen trayendo, entonces nosotras, como vuelvo a repetir, nuestra función es prevenir la salud. De todos estos locales intervenidos, se decomisó cinco costales con diversos productos. Asimismo, se procedió a dar las recomendaciones a cada uno de los responsables para mejorar dichas observaciones. Nosotros estamos incautando y esto se va a destruir. ¿Dan las recomendaciones, pero de ellas? Sí, ya dejándole anteriormente ya las recomendaciones, porque cuando compren sus futuras compras, reclamen una copia del registro sanitario del producto que están adquiriendo. ¡Gracias! ¡Gracias!